El enemigo tiene A. El enemigo tiene Bravo. Tomamos Alpha. Tomamos Bravo. Alpha Segura. Bravo Segura. Tenemos ventaja. Perdemos C. Perdemos Bravo. Perdimos Charlie. Perdimos B. El enemigo tiene Charlie. Tomamos Charlie. Bravo Segura. UAV aliado encima. Doleada aliado en el aire. El enemigo toma Bravo. Perdimos Bravo. El enemigo tiene B. Tomamos B. B. Lanzando paquete de ayuda. Lanzando paquete de ayuda. Perdemos B. Aviso de Tsunami. Evacúen a una zona elevada. Perdimos B. Aviso de Tsunami. El enemigo tiene B. Cambio de María. Tomamos B. Bombardeo aliado en curso. ¡Vamos! Vamos B. El enemigo toma Alpha. El enemigo toma A. Lo dimos A. El enemigo toma alfa UAV aliado encima Vendimos alfa Vendimos alfa Toma un ataque a la espera Tomamos A El enemigo toma a Charlie Vendimos a Charlie Alfa seguro UAV aliado encima C seguro Bombardero listo para la acción Bombardero para el avión listo Vendimos C Tomamos B Vendimos a Charlie Perdemos alfa Perdimos alfa El enemigo toma C El enemigo tiene alfa Tomamos A Nuestro UAV está en línea Perdemos Charlie A seguro Perdimos C Vamos ganando El enemigo tiene Charlie Tomamos Charlie Tomamos Charlie Tomamos Charlie De seguro Blanco al descubierto ¡No! A continuación ¡No! ¡No! Tomamos bravo El enemigo toma A B seguro Perdimos alfa Perdimos alfa Perdimos alfa ¡El enemigo toma C! ¡Descanso! ¡Dominio extremo! ¡Abalzamos! Tomamos A ¡Alfa seguro! ¡El enemigo tiene C! ¡UA, B aliado encima! ¡Bombardeo aliado en camino! ¡Tenemos ventaja! ¡Tomamos Charlie! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡El enemigo toma Alpha! El enemigo tiene charge Tomamos A UAB enemigo en línea Despliegue de torreta remota listo UAB aliado encima Vendimos A Tomamos C Paquete de ayuda enemigo en camino V seguro V seguro El enemigo controla el sistema latente de defensa aérea Soledad aliado en tierra Llega un paladín Bombardeo aliado en camino Warbird enemigo encima Paquete de ayuda enemigo en camino Tomamos A Paquete de ayuda enemigo en camino El enemigo toma Charlie Se acerca un paladín de ayuda enemigo Perdemos Bravo El enemigo toma B El enemigo toma C Perdimos C Perdimos Bravo El enemigo tiene B Tomamos Alpha 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 Segunda Volve el aliado en el aire El enemigo tiene Charlie Drone de asalto aliado en acción Vamos Charlie Nuestro UAB está en línea Perdimos Alpha Charlie Segunda UAB aliado encima El enemigo toma Alpha El enemigo toma Alpha Perdimos A Roan de reconocimiento activado El enemigo tiene Alpha La zona elevada Aviso de Tsunami Atención al cambio de marea Hiperactividad Secuencia de desocultación de muertos activada Secuencia de desocultación de muertos activada Tomamos A El enemigo tiene B Aseguro Su equipo controla el sistema láser de defensa aérea El enemigo toma Charlie Volve el enemigo encima Nuestro UAB está en línea Perdimos Charlie El enemigo tiene C El enemigo tiene B Drone de ataque enemigo en camino Tomamos Charlie Charlie segunda Warbird aliado en el aire Un Warbird solicita ayuda Perdimos C El enemigo toma A Perdimos C El enemigo tiene Charlie Perdimos A Estamos ganando Warbird solicita ayuda Perdimos A B seguro Tomamos A El enemigo tiene C El enemigo tiene B El enemigo toma Bravo A seguro Nuestro UAB está en línea Perdimos Bravo El enemigo tiene B Tomamos Charlie Tomamos B Perdimos Alpha C seguro Perdimos cuidado Perdimos Alpha El enemigo toma Charlie El equipo fue de libro El equipo fue de libro ¡Gracias! ¡Gracias!